Sí, sí, sí. Tenemos mucha diferencia con el gobierno en la forma de los dineros, cómo los gasta. Yo tengo el cometido de controlar las actas y mire que hay cosas que sorprenden, pero estamos sobre todo por encima de eso. Creemos que es una oportunidad para la gente, es un momento malísimo, la pandemia está en lo peor y bueno, hemos cerrado los ojos y le vamos a dar para adelante porque entendemos que la gente es lo que está necesitando. El Fideicomiso, que está vigente todavía, que fue aprobado durante la administración de Carlos Enciso, tiene un grupo que se encarga de vigilar que se realice todo como estaba en los papeles. ¿Ustedes van a proponer algo así para esta propuesta en particular? Nosotros, en lo personal, porque aún no está definido y creemos que nos brindan la posibilidad de una persona, creemos que por lo menos tenemos que tener dos personas que estén siempre trabajando y viendo cómo se están haciendo las cosas, que creemos que tenemos que tener por lo menos dos suplentes también, porque a veces puede ser que se genere una reunión por Zoom y otra reunión en presencial y bueno, tenemos gente mayor en la bancada de Diles que están con miedo, o sea, por lo que está pasando, no escapamos a la realidad. Pero creemos que tenemos que tener mayor presencia de Contralor, queremos tener mayor presencia para que sea cristalino y que el dinero llegue a quien corresponda. ¿Qué pasa? ¿Cuál es una de las incógnitas? ¿Vamos a llegar a la gente que se va a dar el dinero? Si esa gente no se encuentra, ¿qué hacemos? Me parece que tenemos que hilar fino y estar a la altura y sí, el Contralor tiene que estar, pero precisamos más gente de la oposición, ya te digo, nosotros por lo menos en lo personal, que tiene que haber dos personas del Frente Amplio y así como el Partido Colorado también. Lo más amplio posible, igual pueden ser de los dos lados, pero tiene que haber un Contralor para que se haga lo que se escribió en la letra chica y en el acuerdo que estamos haciendo. Ya ha pasado en otras ocasiones que no ha sido respetado por distintas razones y bueno, vamos a trabajar, como le estaba contando, vamos a cerrar los ojos, vamos a darle para adelante, pero esperemos que no nos falle el gobierno. Fabián González, el Edil del Partido Comunista de la 90.001, dijo que le indignaba que un aporte de 2 millones de pesos por 4 meses a la confección de frazadas tercerizadas y 600.000 pesos a la contención de personas en situación de discapacidad. Dijo que tiene visión diferente y que ahora le toca a los ediles, que no es por la galería y que la foto es linda, pero que la responsabilidad es diferente. Públicamente, ¿no? Es una publicación de Facebook. ¿Qué opinión le mereces? La reunión fue con dos representantes políticos de la Fuerza Política del Frente Amplio. ¿No hubiese sido mejor que hubiese sido con los ediles, que son los que toman la decisión y votan la Junta? Nosotros no nos oponemos a que la reunión sea con quien corresponda. Sabemos que el tema llegó a la Junta, fue presentado el viernes en una reunión que hubo, que fue donde nos enteramos. Ahora, anoche nos llegó los detalles concretos. No lo veo malo, no lo veo malo. Cuanta más gente involucrada esté, veo que es mejor, porque la opinión de uno y de otro genera un ámbito muy rico y donde se aprende mucho y se genera mucha cosa.